Mierda Hola, muy buenas Somos un país muy envidioso Somos un país de gente envidiosa Hay que asumirlo Hay que asumirlo Yo, por ejemplo, sin ir más lejos Una vez me encontré a un amigo del colegio Un antiguo compañero Que iba en un cochazo precioso, grandísimo Y le cogí asco Me dio mucha envidia Y empecé a correr las voces De que una vez se había tirado un pedo en misa Y era mentira, era mentira Hay que asumirlo Somos envidiosos Por ejemplo, ahora Hay una corriente De gente que se está indignando Y está cogiendo una envidia tremenda A una pobre mujer Que se llama Carmen Rodríguez Quijano Que es a la sazón La esposa de Correal De la Gürtel Un hombre señalado También con mala leche Señalado ¿Por qué? Pues porque es una mujer Que ha tenido suerte en la vida Ha tenido suerte No por lo de la Gürtel Sino porque, por ejemplo Les voy a contar Lo que publica la revista Interview Esta señora tenía un piso En la localidad madrileña De Majadahonda Debía 380.000 euros A una entidad bancaria modélica Como es Bankia Bueno, pues con el beneplácito De la jueza De la jueza Del titular Del juzgado número 7 De Majadahonda Le ha concedido La dación en pago Así es Una mujer con suerte ¿Qué pasa? La tenemos envidia ¿Y por qué? Y si va, por ejemplo Al bingo Y canta una línea ¿También la tenemos envidia? Sí ¿Por qué? ¿Por qué tiene suerte? ¿Por qué es una mujer? Con suerte Bueno, el concejal Ex concejal Que cantó Y que empezó a contar Todo lo de la Gürtel Y por lo que se descubrió Todo este tomate Ha dicho Que ese piso realmente Pertenecía En principio Al exalcalde De esta localidad De Majadahonda También imputado en la Gürtel Por cierto Y que se lo dieron Por facilitar La construcción Una construcción Una obra En una zona Donde no se podía construir Pero vete tú a saber Lo mismo no Porque es que la gente Tiene muy mala uva Ya lo hemos dicho A lo mejor este buen señor Este exalcalde Es que iba un día por la calle Se encontró un cuadro de Van Gogh Detrás de unos matorrales Lo vendió Y se compró el piso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque somos maledicentes Tenemos mucha envidia Bueno Hoy vamos a contar Con el testimonio De El líder de un movimiento ciudadano Que se llama Envidiosibus Y que nos va a explicar Qué piensan hacer Qué movimientos sociales Piensan llevar a cabo En contra de la gente con suerte Hola Hola ¿Qué pretenden ustedes En su movimiento? Pues lo que pretendemos Es unirnos A acumular rencor y odio En contra de la gente A la que le va bien Pues no sé Pues el señor Camps Rita Verá Tangarín Oriol Puyol El señor Blanco Bártenas El que presenta Sálvame A toda la gente Que le va bien Pues acumular rencor Contra ellos Y envidia O sea Tenerles envidia Lo de toda la vida Pero organizados ¿Y por qué? Por envidia Claro que de repente ¿Y se piensan ustedes Movilizar? Pues mire De momento La verdad es que no Porque es que Andamos muy liados todos Cada uno con sus cosas Pero muy liados No nos vamos a poder Movilizar mucho ¿Y entonces? Bueno Hemos dado ya un primer paso La verdad Se ha dicho Que juntarnos en un bar De un amigo A tomar cañas Y a poner a paridad A todo Dios O sea Algo es algo Por algo se empieza Evidentemente ¿A usted qué tal le va? A mí bien Sí Pues mire Ya le estoy empezando A tener envidia Así son las cosas Antes de decir adiós Me gustaría despedirme Pero no Sin olvidarme De hacer Un comentario Que quiero hacer yo ahora mismo Porque si no No lo haría El señor Blesa El señor Rato Y otros 10 directivos De Caja Madrid Se embolsaron 71 millones de euros Entre los años 2007 Y 2011 ¿Y qué pasa? Que en vez de alegrarnos Porque a una serie De compatriotas nuestros Como ellos Les ha ido muy bien Nos da envidia Pues señores Con la envidia No se va a ningún sitio Ya os lo digo No se va A ningún sitio Adiós No se va a ningún sitio No se va a ningún sitio No se va a ningún sitio No se va a ningún sitio